Llevo luz en mis bolsillos por si acaso yo te encuentro Dejo atrás todo lo malo que pasó Y comienzo desde cero entre los dos Nuevas risas, nuevos gestos y un amor con experiencia Más allá de la ilusión Recorrí más de mil labios para llegar a los tuyos Me pasé más de mil noches discutiendo con mi orgullo Pidí al cielo que me enviara una mujer Que me diera lo que en otras no encontré Un amor puro y sincero y una entrega verdadera Más allá de nuestra piel Nuevo al aire que respiro en ti Y que me hace bien Un vacío que produce en mí Y que me gusta ver Que también tú sientes lo mismo que yo